Los neoyorquinos están que votan humo ante una nueva ley que podría ser aprobada en los próximos días. Esta ley busca eliminar la basura y la propagación de ratas, prohíbe el consumo de alimentos en el tren. El anuncio de la medida cayó como pólvora al fuego entre los usuarios del software. Califican la medida de disparate por la que arremeten contra el senador Bill Perkins, quien sometió la ley. Él se pone a apoyar leyes que están al contra del señor, leyes al contra de la ley de Dios. Eso es lo que tienen que hacer, porque a cualquiera le da hambre, él mismo le puede dar hambre y comer donde quiera. Eso no es prohibido. Lo que está prohibido es aprobar lo que es abominable delante de la presencia de Dios. Yo no lo encuentro bien. ¿Por qué? Porque si usted va para su trabajo y tiene hambre, lleva su comida, pues lo más... ¿Esto es de comer su comida? Pues no estoy de acuerdo en que ponga multa por eso mismo, porque el corre-corre aquí, este país es de un puro corre-corre. Uno anda corriendo con su café ahí. Es que a juicio del senador el incremento de las ratas y los desperdicios lanzados al software es lo que lo motivó a someter estas medidas. Pero la población no está por apoyarla. No, pero es un abuso y no puede ser eso. ¿Tú te imaginas que uno vaya para su trabajo, que vaya tarde? Y que vaya uno con hambre, que no hay tiempo. Uno tiene que comer en el tren. Yo comí en el tren hace rato. Y mucha gente comía en el tren aquí en Nueva York, porque a veces uno no tiene tiempo. Aquí no tiene tiempo uno ni de comer casimete, nada más en el trabajo, mi hermano. Eso yo no estoy de acuerdo con una multa. No, yo no estoy de acuerdo con eso, no. Bueno, yo no estoy de acuerdo porque sabemos como es la vida de Nueva York, que no tenemos tiempo. Entonces lo más apropiado sería poder comer en el tren. Bueno, yo creo que eso no es posible porque es una ciudad que está en crisis, una ciudad que no hay dinero. No es justo que tomen esta decisión. Estamos muy incómodos, ¿no entiendes? Por una propuesta, porque cuando uno se dirige a los diferentes puntos de esta gran ciudad, se lleva su café, su lonche y alguna persona come en el tren. Esa es mi opinión sobre ese caso y esperemos que no llegue a consecuencias mayores que nos afecten a nosotros los pasajeros en ese sentido. Pero no todo está perdido en la ciudad de Nueva York. Algunos están de acuerdo con el senador y apoyan las medidas. Quiera comer que come en su casa o en un restaurante. Eso está bien porque hay muchas personas que son irresponsables. Yo creo que el ciudadano debe cooperar con la limpieza. A nada le cuesta coger un pote de un jugo que se haga tomado y llevárselo consigo para botarlo a la basura. Ahora solo resta esperar si la nueva ley será aprobada o en definitiva. Las autoridades escucharán una gran cantidad del pueblo.